hola qué tal espero que todo esté muy bien como siempre mis vídeos los empiezo preguntando cómo estáis aquí estamos todos muy bien y vamos a hacer una recetita nueva no me gusta de entretenerme mucho para que no me digáis que soy pesada y no cansaron pero ya hacía tiempo que no hacía otra cosita y ahora vamos a hacer una recetita buena espero que os ayude mucho todos mis vídeos que sigáis suscribiéndome que estoy muy contenta eso siempre os lo tengo que agradecer vale y os lo agradeceré siempre mirad vamos a pasar porque vamos a hacer una almeja a la marinera yo sé que la almeja en los tiempos que estamos las cosas están un poquito caras la almeja un poquito cara pero bueno a una vez hay que darse un gustito y un capricho y yo creo que una vez de vez en cuando no lo podemos dar vamos a ver los ingredientes que va a llevar es muy fácil y muy sencillo mirar por aquí a ver el cámara por donde empieza por allí aquí tenemos las almejas las almejas hemos puesto un poquito con agua con sal para que pierda la poquita tierra que pueda tener vale después sacamos de ese agua después tenemos aquí ajo tres a tres dientes de ajo laminado y dos guindillas chiquetitas y es muy grande nada más que echa hay una la guindilla es opcional es la guindilla si nadie no quiere picante no se le echa eso es opcional tenemos perejil picadito tenemos pimienta blanca tenemos una cucharadita sopera de harina sal cebolla picadita mirar pequeñito todo muy pequeñito vale esto casi desaparece y aquí vamos siguiendo que tenemos el aceite tenemos un vasito de caldo puede ser de verduras o de pescado como queráis yo lo tengo de pescado mirar os lo voy a enseñar yo creo así lo veréis mejor esto es coñac vale medio vasito de coñac medio vasito de vino blanco medio vasito de salsa de tomate vale esto es potenciador de pescado que en vez de darle mucha sal vamos a echar un poquito de potenciador y un poquito colorante no lleva nada más vale yo creo que está todo muy bien de todas maneras vais repitiendo el vídeo cuando vayáis haciendo la receta para que vayáis viendo los ingredientes y no tiene más nada ahora vamos a empezar con la elaboración aquí tenemos una ollita la vamos a poner al fuego no sé si voy muy deprisa hacerme comentarios si veis que voy muy deprisa yo voy más poquito vamos a echarle como dos cucharaditas de aceite de oliva extra el mejor aceite de oro de españa de nuestro oro que no lo quieren quitar lo van a quitar veis más o menos así lo que es para hacer un rehogadito sabéis que es muy importante el rehogado para mí lo más importante de una comida es el rehogado entonces vamos a dejar que se caliente un poquito el aceite es muy rápido esto va a ser muy rápido lo que es la elaboración va a ser muy rápida bien pues el aceite como veis ya está caliente veis que echa un poquito de humo vamos a coger y vamos a echar la cebolla la cebollita toda la cebollita picadita vamos a incorporar también se vamos a echarle para lavar los tres dientitos de ajo y las dos guindillitas pequeñas la guindilla a mí me gusta echarla en el refrito porque da más sabor pica más si la echamos en el refrito porque deja todas las sustancias si no quieres que pique mucho echársela a la última hora la última hora cuando hicimos las almejas y así casi no pica pero a mí me gustó así porque era un toquito picantito muy bueno bueno como veis esto es que se poche bien pochadito y ahora cuando se poche bien pochadito vamos a dejarlo un poquito aquí pues iremos más otro paso bueno ahora le vamos a echar medio vasito de coñac en este refrito y lo vamos a panbear hay tener cuidado porque si siempre tiene una una tapa de la mano por si sube mucho la llama se le pone la tapa vale y que las campanas estas horas no se puesta para que no se metan las llamas en la campana cuando hagáis esto tenéis que tener cuidado en la cocina hay que tener mucho cuidado con las cosas porque quema podemos salir ardiendo pero bueno esto ya está este poquito flambea hito le viene muy bien y ahora le vamos a echar lo que es el vino ahora el vino echado pues ahora tenemos que esperar a que todo este alcohol del vino y del coñac se reduzca y se consuma todo entero así que esperamos unos 5 minutitos va a tardar bueno esto ya está ahora vamos a ir arrimando las cosas para que veáis lo que vamos haciendo primero vamos a echar la cucharadita sopera de harina y la cucharadita sopera de harina hay que moverlo y cocinarla para que la harina no sepa harina para que se cocine bien veis ya el alcohol ha consumido todo esto queda así como una masita en esto vamos a bajar un poquito el fuego pues lo tenía al máximo lo vamos a bajar un poquito y ahora aquí le vamos a poner directamente media cucharadita mirad media cucharadita de colorante una cucharadita de potenciador la puntita de pimienta una puntita de sal y ahora esto le damos vuelta que todos estos ingredientes se incorporen bien y aquí vamos a echar el caldo un vasito de caldo moviendo que se disuelva que no queden grumitos ninguno para que quede una salsa fina 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 muy bien le vamos dando vueltas vamos ahora subimos un poquito porque ya ha perdido el bastante calor para que no se nos pegara hay que bajar el fuego hay que tener cuidadito ahora le vamos a echar el perejil y le vamos a echar el medio botito de salsa de tomate medio vasito de salsa de tomate esto es para jugar con los colores porque si vais viendo mirad cómo cambia el color ni es amarillo ni es granate y el cambio en color y le deja un color a lo que es la salsa marinera prácticamente está hecha la podéis probar siempre probar un poquito de sal por si acaso está un poquito sosa le ponéis un poquito más porque le hemos hecho muy poquito a mí no me gusta echar mucha sal veis llegando a este punto ya las almejas le he quitado el agua ya está hirviendo lo veis le he quitado el agua y por si acaso tiene un poquito de tierra hay que ponerla en agua un par de horitas es aconsejable ponerlo y ahora vamos a echar todas con la manita una ponida así para que no manche ahora lo que le vamos a hacer es ponerle una tapita para que ellas ya empiecen a abrirse con el calor ya ya con el calor se abre ponemos la tapita y hay que esperar de cinco a seis minutos lo vais mirando la movéis y que estén todas abiertas cuando esté estado abiertas en la receta está terminada bueno pues mirar ahora vamos a apagar el fuego tener cuidado porque como es al vapor con la tapa no vaya a quemar vamos a quitar la tapa y mirar ya está mirar como está abierta las almejas la veis la veis bien las levanto con la cuchara para que la veis todas abiertas esto así es como tiene que quedar y este plato está terminado ahora lo único que nos queda es poner unas poquitas en un plato para un comensal y vamos sirviendo os parece mirar qué pinta tiene vamos a ver vamos a con este plato por ejemplo que tengo aquí bueno ya lo hemos manchado hay que tener mucho cuidado de no manchar los platos vamos a limpiar el poquito que se presenten los platos limpitos esto lo vamos a retirar del fuego para que no siga cociendo sabes que la metodinámica tiene mucho calor y mirar qué pinta tiene bueno pues bueno yo creo que es un plato que está muy bonito es muy sencillo de hacer ya os dije antes que era un poquito caro porque las almejas están caras la cosa no está fácil no están muy fácil las cosas están subiendo cada vez más y la bolsa de la compra pues la verdad que la tenemos cada vez más cara pero bueno hay que ir tirando para arriba y lanzar unos gustitos no os quiero marear nada más que si tenéis alguna duda que me escribáis que yo os suelo contestar y que esto es un vídeo casero es enseñaros a hacer las cosas que yo sé hacer y no es nada de sino yo tengo fallo y tenéis fallo ahora mismo al hablar alguna cosa pues vosotros me lo decís y sin problema y nada digo y el cámara pues el cámara también de sus fallos de grabación a lo mejor se me enfoca un poco más los platos pero vuelvo a repetir que es un vídeo casero y lo pasamos bien y la cuestión es que lo pasáis vosotros también me y cocinando con la familia porque nos une mucho a la familia cocinando y compartiendo y no os voy a marear más seguir dándome muchos me gusta seguir seguirme y suscribiros todos los que podáis con toda vuestra familia amigos ya todos y no os olvidéis de darle mucho like